Gracias por ver el video 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 ¿No dice que usted no se va enjutado? ¿Cómo es que le dice? Es que yo no me voy a enjutado Se va a ir sin saco Que casi cae en bola ¿Está Julián Alba? Se puede comprarle un buen speedo torpido y se va en la bici No, pero como a usted no le gusta irse enjutado se coloca apenas el vestido de baño ¿Ya? Se emborrachó la policía ¿Cualquier usar el acoso? No me 내려 ¿Cuándo me queda? ¡Jayden Butler! Faltan dos minutos. ¿Para el primer tiempo? Sí. Dos minutos y muere el primer. Dos minutos para el caca del primer tiempo. Chiqui. ¡Hagan el pase, chiqui! ¿Qué más? ¿No te gusta? No, no sé. ¿Cuánto da los móviles? Sí. Creo que sí. Creo que sí. Creo que da los móviles. ¿Mi conversión no se entra bien? ¡Vámonos! Acabo de meterlo. ¿Trae conversión? ¿Qué? 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 No, numerositocito acá al señor juez. ¡Apenas salga! ¡Presión! ¡Presión! ¡Vamos, vamos! ¡Mira al frente! ¡Apenas salga! ¡Presión! Y el otro, el de carneros, conserveros también, gritan salvaje. Y el albitar acá. Toma salvaje. Oye, pero yo no tengo la culpa, ¿qué se mance a una oveja? ¿Me robó? ¿Pero qué? ¿Dos? Díganle al árbitro que última jugada. Tóca que le digan a la Inu, alguien que le avise. Dios mío, dice, se ha comido como cinco, ocho por la mano. Última jugada. Pase, pase, pase. Sí, el hizo el otro tiempo, ahorita como de diez minutos, ¿sabes? No es bien, no es bien. La única de los centros, pero es súper desfazada. ¿No es que diez de los centros? Eso no estoy preguntando. No estoy preguntando. Ay, yo. Qué colada, qué colada que hizo ahí. Tomás. 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 ¿Qué? Me doy un moño. 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 Me doy un moño.